Esta imagen no fue mucho trabajo en sí captarla, digamos, el mensaje. El mensaje estaba solamente con dos hombres y mujeres ya transmitía el mensaje. Es el renacer del hombre y de la mujer. Así que solo había que cuidar nada más que algunos detalles técnicos en cuanto a la luz y el ángulo de toma. Cuando se llegó el momento de decir dónde la hacemos, alguien dijo, vamos a Elbardón, hay un lugar muy importante, muy lindo, un cerro que pasa el río. Entonces nos fuimos allá, a esa zona. En la mañana era más predisposición porque era como que uno está, como que nace el día. Y entonces queríamos también estar todos viviendo ese momento, como que nace el día y nace toda una vida.